¿Qué hay de nuevo viejo? Es hora de jugar al instante que el juego está por comenzar A este equipo de locos nadie lo podrá parar Nuestra única estrategia es el juego ganar Uno a uno esquivo tus ataques, aquí es debido muerte No se aceptan empates, puede que tal vez tu equipo sea impresionante Pero olvidas algo que es muy importante No es temporada de conejos, es temporada de papá Así que cállate y escucha mis consejos Devuélveme lo que te has llevado o acabarás aniquilado ¿Es tu última advertencia o atenta a las consecuencias? Soy un campeón, aunque lunático estoy Implacable como fiera, soy el rey de la nueva era Soy un campeón, aunque lunático estoy Implacable como fiera, soy el rey de la nueva era Nazco el referente, soy la leyenda, mi bien te gusto en conocerte Pero tientas a la suerte, no podrás pensar más en quien me intentes Tengo un flow de dios, en mi equipo soy el boss, yo no mando con juegos Cada vez que piso el campo, creo un alboroto Cada oponente en mi camino lo derroto Estás medio asustable, desde lejos lo noto Tranquilo, esto acaba para pronto Soy un feroz guerrero con huesos de acero De entre todos los reyes Siempre seré el primero No soy Lebron James, pero siempre doy tiros certeros El que más derrama flow aquí, soy el mero mero Siempre recuerda que no importa cuántos ser los enemigos Nunca perderás si confías en tus amigos Ya sean gringos o latinos Hoy todos están como testigos Yo soy un campeón Aunque en un ático estoy En la calle como fiera Soy el rey de la nueva era Soy un campeón Aunque en un ático estoy En la calle como fiera Soy el rey de la nueva era Directamente Desde el infierno verde De México pa'l mundo SL Music Dímelo Dios The New Legacy ¿Qué? ¿Quién soy? Lucio Cavaliere El que tú quieres El que tú quieres El que tú quieres El que tú quieres El que tú quieres